Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los seguidores de Veracruz en alerta. Nos encontramos en el Fraccionamiento Floresta, en la avenida Paseo de los Ébanos y esquina Chalauhite, aquí en el Fraccionamiento Floresta, donde este motociclista se impacta contra este vehículo aveo color rojo que podemos ver en esta parte. Vamos a hacernos un poquito para atrás para que no nos vaya a sancionar Facebook. Ya en el lugar, perito de tránsito del municipio de Veracruz y policía estatal del grupo motorizado. Le platico cómo estuvo la situación. El motociclista venía sobre Paseo de los Ébanos, seguía sobre Paseo de los Ébanos, cuando este aveo color rojo sale de aquí, de justamente esta calle, Chalauhite, Chalauhite, así como lo escucha, no se sabe si cruza sin precaución o el motociclista venía demasiado rápido. Lo que sí es que el motociclista termina impactado y pues ahí, como usted puede ver, pues termina en el suelo. Se ve que es un trabajador que iba para su domicilio, llegaba a la cena y pues terminó en el piso con golpes en todo el cuerpo. Tiene una cortada en la mejilla izquierda, pero afortunadamente está consciente. El conductor del vehículo Aveo también está bastante asustado. Fue un fuerte, fuerte golpe el que se llevó este coche Aveo. Mire usted, vamos a mostrárselo. Ahí está el conductor ya con su familia. Igual ya está la familia del motociclista. Ahí usted puede ver, fuerte golpe. Este señor es el conductor de este cochecito Aveo. Fuerte golpe el que se lleva y pues ahorita están bastante, bastante asustados, obviamente. Pero esperemos que este conductor de la motocicleta se encuentre bien. Intentamos platicar un poco con él. Sin embargo, su familia está asustada. No lo dejó que se moviera. Están esperando a los servicios de emergencia. Comenta que ya hablaron y que ya vienen en camino. Es lo que está ocurriendo en esta tarde noche bastante, bastante tranquila. También nos habían reportado un choque ahí sobre... Sobre ejército mexicano. Afortunadamente no pasó a mayores. Fue un besito como comúnmente se le llama. Y pues, si usted va a circular por aquí, por Paseo de los Ébanos. Mucha precaución debido a que la circulación se encuentra en estos momentos, pues, disminuida. Ahí van a levantar ya la moto de este motociclista. Que quedó, obviamente, dañada debido al tremendo, tremendo golpe que se llevó. Pues ahí está la comida. También la cena. Terminó en el piso, igual que el conductor. Mucha precaución si usted va a circular por aquí. No venga como este sujeto de la camioneta que venía como si fuera una autopista. Entendemos que ya todos queremos llegar a casa. Pero, pues, vamos a hacerlo con precaución. Porque por eso surgen los accidentes. Repetimos nuevamente cómo estuvo la situación. El motociclista viene sobre Paseo de los Ébanos. Si este cochecito Aveo sale de acá, de la calle Chacahuite, sale y el motociclista se impacta. Se desconoce aún las casas. Si el señor del Aveo salió sin precaución o el motociclista sí venía demasiado y demasiado fuerte. Lo que sí es que trae un impacto bastante, bastante considerable el Aveo. Tanto en la puerta del piloto como en la puerta trasera. O sea, las dos puertas están dañadas con un fuerte impacto. El conductor, afortunadamente, repito, está consciente. Tiene golpes obviamente en la espalda. Se queja mucho dolor en la espalda. Y tiene una cortada en el rostro, en la mejilla izquierda. Ya en estos momentos acaba de arribar perito de tránsito municipal. Al igual que policía, policía estatal. Ahí está la movilización. Miren ustedes el tráfico que se está haciendo. Aún no es considerable. Lo que sí es que no está parada la circulación. Está más lenta de lo debido. Debido a este accidente. Repito, ya hay familiares de ambos involucrados en el accidente. Y bueno, no pasó a mayores. Afortunadamente, el motociclista está consciente. Ya se entrevistó con los elementos de la estatal. Le pidieron sus generales. Y los pudo dar sin ningún problema. Lo que sí es que se queja de dolor en el cuerpo. Y de... ¿Qué onda? ¿Se anda cayendo de la motocicleta también? Le decía. Se queja de dolor en el cuerpo. Y tiene un corte importante en la mejilla. Ya los vecinos, los testigos también, hablaron a los servicios de emergencia. Para que hagan su pronto arribo. Por lo pronto, policía estatal ya está haciendo labores de tránsito. Está coordinando la vialidad. Para que no se vaya a presentar un percance. U otro percance. Ya que es una hora de que todos ya salen a trabajar. Vamos a movernos. Vamos a mostrarles cómo quedó este vehículo nuevamente. Cómo quedó impactado. Ahí hay familiares del motociclista. Miren ustedes. Sí, es un Chevrolet Aveo. La puerta. Tanto la puerta de adelante. Y la puerta de atrás. Tremendo golpazo. También se rompió el cristal. Ahí como usted puede ver. Sí fue un golpe... Bastante, bastante fuerte. Ya levantaron la motocicleta. Ya hay familiares tanto del motociclista. Como del señor de la veo. Ahí está. La moto arrancó. No va a ser necesario que se la lleven a Corralón. Es lo que están discutiendo ahorita sus familiares. Porque ya digo perito de tránsito. No quieren obviamente su medio de transporte para trabajar. Pero pues las reglas son las reglas. Ahí ya arrancó. Ah, bueno. Mucho cuidado. Les repito. Si usted va a pasar por aquí. Paseo Ébano. Aquí en el Floresta. Mucha, mucha precaución. Porque está este accidente vial. Y pues está... La circulación está un poco entorpecida. Ya ahí están coordinando los agentes de la policía estatal. El tráfico. Ahí usted puede ver. Sigue, siguen a la espera de los servicios de emergencia. Y bueno. Afortunadamente, le repito. El conductor está consciente. Vamos a ver un poquito de sus mensajes. Vamos a interactuar con usted. Muchas gracias, Héctor. Albert. Albert dice... Sí, estuvo fuerte el golpe. Estuvo fuerte el golpe. Luis Gómez. Héctor, muchas gracias por tus comentarios. Saíd. Gracias por tus comentarios. Mire, eso les repito. Mucha precaución. Volví viendo el accidente. Ya también casi se dan un besito. ¿Cómo están, muchachos? Nos dicen aquí. Broxcan. Isabel Ceballos. Muchas gracias. Guillermo Daniel. ¿Qué pacho? Nos dicen. Nada. Este motociclista termina impactado con un aveo color rojo. Se desconoce hasta el momento si el aveo fue el que salió sin precaución. O el motociclista venía demasiado rápido. Lo que sí es que esta porcera avenida tiene preferencia. Y bueno, pero ya serán las autoridades quienes tomen cartas en el asunto para deslindar responsabilidades. Ahí está otro. Mira, no se podía parar este chavo de la motocicleta porque su motocicleta hace falso, dice. Pero bueno, esa es otra historia. Ahí están, siguen sin llegar los elementos de la Cruz Roja que ya vienen en camino. Es lo que les mencionaron a sus familiares. Cristóbal, muchas gracias. ¿En dónde fue? Nos dice Crazy. ¿En dónde fue? Es aquí en el fraccionamiento floresta sobre la avenida Paseo de los Ébanos. Aquí fue. Víctor Manuel, ¿qué pasó? En unos momentos más te damos de nuevo la información. Ya estamos interactuando con ustedes y con sus mensajes. Jazz, buenas noches, buenas noches para ti también. Jazz, muchas gracias por estar conectada a Veracruz en alerta. Javier Morales, gracias. Bay Cruz, Yolanda, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar conectados a Noticias Veracruz en alerta. Miguel Ángel, anda violento Miguel Ángel ahí en los comentarios. Sí, nos dicen que es eso, Blanco, que ahí era la cena, o es la cena que terminó en el piso ya toda tirada. Este joven trabajador se ve que ya iba para su casa, llevaba la cena y pues terminó en el piso. Ahí ya, de modo, está como el choque también. También, perdón, el motociclista también accidentado, ¿no? Veracruz que llevaba cena a su papá y pues terminó involucrado en un accidente. También la cena terminó en el piso. Mucha precaución si usted anda en motocicleta, oiga, mucha, mucha precaución. Siempre hay que ir atento, atento a los demás y a uno mismo. Josefa, buenas noches. Dice que bueno que no le pasó nada grave. Bueno, hasta el momento, aquí podemos ver, Josefa, que no, pues está platicando este señor, este joven señor. Está platicando, dice que le duele obviamente el cuerpo por el accidente. Se ve bien, pero bueno, ya serán los médicos encargados de pues ver qué tan graves son sus heridas. O a lo mejor nada más necesita ahí un chequeíto. Y para su casa. Pero ya serán las autoridades, los médicos. Abigail, ¿dónde es? Es en el fraccionamiento Floresta, ¿eh? Acá. Emma Rosa dice muchas gracias por compartir información. No, gracias a ustedes por seguir a Noticias Veracruz en alerta. Gracias y también a sus inbox porque de verdad que sin sus reportes, pues no llegaríamos o nos enteraríamos demasiado tarde. Pero de verdad, muchas gracias a sus reportes son los que hacen posible que nosotros estemos en situaciones como esta. Informándoles ya nada más ustedes nos dicen. Nosotros llegamos y le informamos de la mejor manera. Usted puede en los comentarios ponernos lo que guste. Comentarios buenos, comentarios malos. Criticar, no criticar, dar consejos. Todos son bienvenidos. Todos son interacciones. Y se les agradece de verdad que estén interactuando con nosotros, con Veracruz en alerta. Bueno, esa es la información que le tenemos esta noche. Muchas gracias a todas. Andrea Pegueros, gracias. Yolanda, Kevin, Lupita, Albert, Noance. Ahí está. Muchas gracias por todos sus comentarios. Ahí los leemos siempre. Todos, todos y todos los tomamos en cuenta para seguir creciendo como comunidad aquí en Veracruz en alerta. Nosotros nos despedimos. Vamos a seguir recorriendo la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Vamos a esperar un momento más que llegue la ambulancia para tomar las gráficas y presentarlas a ustedes más adelante. Tanto en nuestro portal internet www.veracruzanalerta.com como en nuestra página de Facebook Veracruz en alerta. Diagonal, perdón, Veracruz en alerta. Ahí les pondremos la nota completa. Y bueno, les repito, están bien los dos, tanto el conductor de la moto como el conductor de la veo. Los dos, el señor obviamente de la veo está asustado y el conductor de la moto está golpeado, pero consciente. Estamos a la espera de que lleguen los servicios médicos de Cruz Roja para su pronta atención. Por lo pronto, nosotros nos mantenemos aquí un momento más. Si hay necesidad de volverse a conectar, así lo haremos. Por lo pronto, que tenga usted muy buena noche. Cruz Pásquez. Hola, hola. Nos pregunta Antonio Villa, ya por último, ¿por qué no le llegan las notificaciones? Eso también lo hemos estado checando, no es cuestión de nosotros, es cuestión de Facebook. Ahí, por eso es bueno que interactúes, porque entre más interactúes con nosotros, con Veracruz en alerta, te llegan las notificaciones nuevamente, ahí sí ya no podemos hacer nada, es cuestión de Facebook. Tal vez por la información que a veces manejamos aquí, se pone con sus cosas, con sus moños. Mark Zuckerberg nos limita mucho y es por eso que le agradecemos la interacción con nosotros para llegar a muchas más personas. Ahí está. Muchas gracias, que tenga usted buena noche. Gracias. Mario Ramírez, que repita. Ok, Mario, ya para despedirnos. Ahora sí. El motociclista viene sobre el Paseo de los Ébanos. El coche de Aveo va saliendo de aquí. Se desconoce, repito, si sale sin precaución o el motociclista viene demasiado rápido. Lo que sí es que termina, termina impactándose contra el Aveo el motociclista. El señor, pues asustado, avanza todavía unos metros a dar la vuelta y se baja. Eso sí, aquí están los dos. La pareja se quedó a atender al motociclista lesionado. Aquí están los dos, tanto la pareja que venía en el Aveo, como ya también llegó familia del motociclista. Era un trabajador, llevaba cena. Ahí está, pues ya la cena ya echada a perder en el piso. Igual que el trabajador está consciente, pero golpeado. Están a la espera de que lleguen los servicios de emergencia. Eso fue lo que pasó. Ahora sí, vamos a mantenernos un momento más aquí en lo que llegan los servicios de emergencia. Que tenga usted buena noche. Quedamos al tanto de sus reportes. Hoy traemos tanque lleno y queremos recorrer toda la ciudad. Que tenga buena noche. Gracias. Luz Vázquez. Hola, padre, me dice. Hola, hija. Saludos, Alexander García. Saludos, Alexander García.